Primero darles la bienvenida a ustedes, como siempre es un gusto para mí tenerles nuevamente en esta clase y vamos a continuar hablando acerca de la civilización egipcia. Recuerde que nosotros hemos trabajado ya en la clase anterior y en esta clase vamos a ver cuáles fueron los principales aportes que Egipto deja para la humanidad. Primero nos vamos a centrar nosotros en la escritura. Ayúdame a Leonardo leyendo, ¿qué nos dice la escritura? A ver, dice, la escritura fue la primera pictográfica y luego evolucionó como la cuneiforme a la escultura egipcia. Se le conoce como jeroglífica, se escribía en muros de edificios y estructuras y eran sagradas. Cuando eran escritas en papiros, eran menos artísticas, dio lugar a una escritura popular denominada demótica. Perfecto, muchísimas gracias Leonardo. Mire, uno de los primeros avances y de los primeros legados que nos deja la civilización egipcia es la escritura. La primera forma de escritura fue muy similar a la mesopotámica. Nace una escritura pictográfica, es decir, ellos realizaban líneas, ¿para qué? Para llevar la contabilidad de las cosechas, para llevar la contabilidad de los impuestos, entre otras cosas. Posterior a esto surge lo que es la escritura cuneiforme. Esta escritura cuneiforme habíamos dicho que toma el nombre, ¿por qué? Porque era realizada en tablas de arcilla o en tablas de lodo y posterior a esto, cuando ya se terminaba de escribir, se llevaba a hornos para que la tabla salga ya, más bien dicho, la arcilla salga como una especie de tablilla, ya dura y no sea fácil de borrar o no se desvanezca la escritura. Entonces, por eso toma el nombre de cuneiforme. Y la escritura egipcia poco a poco se va conociendo como la jeroglífica. ¿Por qué jeroglífica? Porque empiezan ellos a realizar un sinnúmero de dibujos. Mire, aquí tenemos nosotros en esta pequeña imagen algunos gráficos que los egipcios empezaron a realizar para poder representar cosas, objetos, animales e incluso personas. Acá nosotros podemos ver este gráfico, mire pequeñito, es más o menos como un pato. Entonces, ellos hacían este dibujo para representar un animal. Tenemos nosotros acá, por ejemplo, este gráfico que son más o menos como unos zigzags. ¿Qué significaba esto? Los cultivos, las zonas de cultivo. Tenemos nosotros, por ejemplo, también acá un dibujo que se asimila muchísimo a un buey, a un toro, como una vaca más o menos. Entonces, mire, ellos empiezan a realizar ya una escritura mucho más elaborada. ¿Qué tomará el nombre de jeroglífica? ¿Para qué servían estos jeroglíficos? Servían para escribir en los muros de edificios e incluso en las estatuas sagradas. Cuando eran escritas en papiro, eran menos elaborados, eran menos artísticos. ¿Y por qué eran menos artísticos? Porque ellos no podían demorarse mucho tiempo con la tinta en el papiro porque podía llegar a romperse. Entonces, ellos trataban de hacer los rasgos lo más rápido posible. No eran muy artísticos como lo hacían en las paredes. Pero esto, poco a poco, dio lugar a una escritura popular denominada la escritura demótica. Esta escritura demótica servía ya para elaborar leyes, para elaborar alguna norma que quería crear el faraón y que quería dar a conocer. E incluso para escribir la historia de Egipto. Recordemos que Egipto estuvo dividida en el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Sufrió algunos procesos en los cuales tuvo invasiones, tuvo épocas de esplendor, llegó a desaparecer, entre otras cosas. Y todo esto se escribía en los papiros con la escritura denominada la escritura demótica. ¿Qué nos dice en la matemática y en la astronomía, Paul? Ayúdeme leyendo, por favor. ¿Qué nos dice? ¿Estás ahí, Paul? Ayúdeme leyendo la parte verde. Matemática y astronomía. Y Alice, matemática y astronomía es una geometría calculada en plebema, como el área del triángulo, trapecio y vírculo. Siga. Conocían una aproximación de número pi, resolvían teoremas matemáticos. Establecieron un calendario de 365 días y dividieron el día en 24 horas. Perfecto. Mire, en cuanto a la matemática y la astronomía, ellos empezaron a hacer ya cálculos geométricos. ¿Por qué? Porque ellos ya empezaron a calcular el área del triángulo, el área del trapecio y el área del círculo. Aparte de esto, ellos ya conocían una aproximación del número pi. ¿Cuánto equivale al número pi? ¿Quién sabe? 3.14. 3.14. Perfecto. Entonces, mire, y ellos aparte de tener ya una aproximación, resolvían los teoremas matemáticos. Ellos llegaron a establecer un calendario de 365 días y dividieron el día en 24 horas. Algo similar a lo que nosotros actualmente utilizamos. Recordemos que en la Mesopotamia ellos habían creado el sistema sexagesimal, ¿verdad? Pero ellos establecieron un calendario de 360 días. En cambio, acá en Egipto se establece un calendario con cinco días más, es decir, 365 días anuales y dividieron al día en 24 horas, apoyándose también en este sistema sexagesimal de la hora, minuto y segundo. Entonces, mire, fueron aportes sumamente importantes porque este mismo calendario que generaron y crearon los egipcios es el calendario con el cual nosotros nos manejamos en la actualidad. Vamos con la medicina. Ayúdenme leyendo, por favor, sobre la medicina, John Navarrete. Ayúdenme leyendo, John, por favor. La medicina. Técnicas de momificación existían dentistas y cirujanos. Desarrollaron métodos de inhalación de productos aromáticos contra la tos. En papiros hay tratamientos para enfermedades respiratorias, digestivas, el oído y de los huesos. Perfecto, gracias, John. Mire, en cuanto a la medicina, ellos crearon ya las técnicas de momificación. Y vamos a ver ya más luego por qué ellos momificaban a sus muertos. Además de esto, ellos ya crearon los dentistas. ¿Por qué? Porque generalmente ustedes saben que un dolor de muela es terrible. Y cuando se daban estos problemas, ellos tenían que buscar la solución. Muchas veces extraían las muelas para poder aliviar este dolor. Y también empezaron a hacer ya las primeras cirugías. Empezaron también el desarrollo de métodos de inhalación de productos aromáticos contra la tos. Nosotros, cuando inició esto del COVID-19, decían que una de las principales soluciones es que cuando se da este problema para ayudar a los pulmones, uno tiene que calentar agua, ponerse una toalla y hacer inhalaciones, ¿verdad? Entonces, este tipo de inhalaciones la inventan los egipcios. ¿Para qué? Para poder curar los problemas de tos que tenían las personas. Porque recuerde que era una zona extremadamente desértica. Y el polvo era muy abundante. Ellos estaban en constante contacto con esta arena del desierto que les afectaba muchísimo a los pulmones y les provocaba la tos. Entonces, ellos empezaron a realizar inhalaciones con productos aromáticos, con esencias que les ayudaban para poder limpiar sus pulmones y así poder un poco mermar esta tos que ellos tenían. En los papiros también, ellos también dejaron escrito los tratamientos que ellos utilizaban para curar las enfermedades respiratorias, para curar las enfermedades digestivas y también dolores del oído y dolores de los huesos. Entonces, miren, ellos prácticamente en los papiros dejaron ya todas sus anotaciones de cuáles eran los tratamientos que se debían aplicar para poder controlar estas enfermedades. Respiratorias, digestivas, dolor de oído y dolor también de los huesos. Entonces, miren, es sumamente importante, legados muy importantes que nos deja la civilización egipcia. Vamos con la tecnología y la navegación. Ayúdeme leyendo, por favor, Alex Aguinaga. ¿Qué nos dice? ¿Estás ahí, Alex? A ver, vamos entonces con John León. Ayúdeme leyendo, por favor. Tecnología y navegación. Sistema de transporte predilecto de los egipcios del Nilo les permitía viajar a las principales ciudades del reino. Servía para el comercio y la guerra. Construyeron barcos de remo y vela. Perfecto. Mire, ellos en cuanto a la tecnología empiezan a utilizar su principal sistema de transporte que fueron las de embarcaciones. Recordemos que ellos se sitúan a orillas del río Nilo y este río prácticamente les permitía viajar a muchísimas de las principales ciudades del reino. Aparte de poder transportarse, ellos también llevaban el comercio y les ayudaba también para la guerra. Entonces, ellos construyeron barcos de remo y también de vela. En algunos casos, los barcos tenían la combinación. Mire, aquí podemos ver nosotros cómo ellos remaban en conjunto y tenía también la vela que les ayudaba para direccionarse según el sentido del viento. Si querían irse más al sur, pues alzaban las velas y de esta forma ellos iban controlando. Pero también ellos utilizaban el remo para poder empujar la embarcación y que pueda circular más rápido. Tenemos también los avances en cuanto a la alquimia. Podemos decir que ellos ya distinguían algunos minerales, como por ejemplo el oro, la plata, el bronce, el hierro, el plomo y también trabajaban con esmeralda. O sea, ellos ya tenían la facilidad de diferenciar todos estos minerales y los utilizaban para diferentes fines. También ellos empezaron a preparar ya productos como el jabón. Prepararon también productos como las sales amoniacales. Preparaban pastas, preparaban la cerámica, preparaban tintes, medicamentos y también preparaban el veneno. Entonces, mire cómo ellos ya tuvieron un avance y un desarrollo mucho más sofisticado que en la Mesopotamia. Imagínense, ellos ya preparaban jabón. ¿Para qué servía el jabón? El jabón servía para el aseo personal. También servía para poder limpiar algunos elementos, como por ejemplo los utensilios de la cocina, para poder de igual manera ellos poder limpiar o lavar su ropa. Y así sucesivamente los avances cada día fueron mejorando. En cuanto al arte, ayúdenme leyendo por favor, Denis Angara. Ayúdenme leyendo por favor el arte. ¿Qué pasaba con el arte? El arte. Creían en ultratumba. Construían con piedra, pintaban paredes. Los jeroglíficos han podido dar muchos detalles de la historia egipcia. Perfecto. ¿Qué es ultratumba? Ultratumba es la creencia que después de la muerte existe una vida mejor. Entonces, mire, ellos sí creían en la vida después de la muerte. Caso muy contradictorio porque en la Mesopotamia, en cambio, ellos no creían que había vida después de la muerte. Por eso ellos se dedicaban a vivir como debe ser, ¿verdad? A vivir de una forma correcta y a disfrutar de la vida. En cambio, los egipcios sí creían en ultratumba. Creían que después de la muerte existe una vida. Y acá también ellos empezaron a construir ya, a hacer construcciones con piedra. Empezaron a pintar las paredes. Empezaron a escribir los jeroglíficos en los lugares importantes, como por ejemplo en las pirámides. Y gracias a estos jeroglíficos que se encuentran en las pirámides, se ha podido saber muchos detalles de la historia egipcia. Nosotros podemos observar, mire, estos son los jeroglíficos que ellos tallaban en las paredes. Y estos jeroglíficos, obviamente, permitían saber cuáles habían sido los hechos trascendentales que ellos tuvieron que atravesar en todo el proceso histórico. Acá tenemos nosotros un esqueleto, mire. Y este esqueleto tiene aquí pequeños restos de oro. Tiene algunos elementos, como por ejemplo esto que parece una daga. Tenemos acá esto que parece un collar con un gran medallón. Entonces, mire, ellos, como creían en la vida después de la muerte, acostumbraban a enterrar a sus muertos con las pertenencias que ellos pensaban que iban a necesitar. Para esta segunda vida. Vamos con la arquitectura. Ayúdenme leyendo la arquitectura, por favor, Joshua. ¿Qué nos dice sobre la arquitectura? Espérenme, agarrando la pantalla, a ver si. Arquitectura. Los edificios eran de tamaños colosales y generalmente son templos y tumbas. Las pirámides son las construcciones más emblemáticas. Perfecto, muchísimas gracias, Joshua. Mire, los edificios no eran unos edificios pequeños, eran edificios colosales, enormes. Y generalmente estas construcciones servían como templos y también como tumbas. La parte arquitectónica más importante de Egipto son las pirámides. ¿Por qué? Porque son construcciones emblemáticas. Ustedes han visto el tamaño de las pirámides, ustedes han visto la perfección de esos triángulos prácticamente. Ustedes han visto cómo han tallado en las pirámides y sobre todo que en la punta de las pirámides se acostumbraba a poner oro. ¿Para qué? Para que cuando salga el sol pueda resplandecer y eran lugares sagrados, eran lugares específicamente para los faraones, para los líderes. Recuerden que el faraón era considerado un dios viviente, era el enviado de Dios acá a la tierra. Por lo tanto, debían tenerlo a ellos en alta estima. Entonces, mire, prácticamente nosotros podemos darnos cuenta de estas construcciones, cómo eran muy emblemáticas, eran construcciones maravillosas que hasta la actualidad no se puede explicar cómo estas pirámides fueron construidas con tal perfección, porque en ese tiempo la arquitectura no estaba tan desarrollada como lo es ahora. También nosotros podemos ver algo sobre la escultura. ¿Qué nos dice sobre la escultura Andy? Ayúdenme leyendo Andy. Andy Sillo. No está Andy. A ver, vamos con Eric Toapanta. Ayúdenme leyendo Eric la escultura. Se realizaba sobre piedra, madera y bronce. Representaban dioses, faraones, animales, divinos. Así eran figurillas de escenas cotidianas de los soldados y artesanos. Perfecto. Mire, en cuanto a la escultura, ya se realizaban los primeros tallajes sobre la piedra. También se trabajaba en la madera y en el bronce. Y generalmente ellos realizaban esta escultura para poder representar a los dioses, para representar a los faraones y también algunos animales que eran considerados como divinos. Hacían también algunas figurillas pequeñas con algunos contando historias de algunas cosas cotidianas que habían sucedido dentro de la guerra. Por ejemplo, representando a los soldados. Representaban también a los artesanos, representaban a los agricultores y representaban a la gente del pueblo. Es decir, ellos realizaban esculturas enormes para representar a sus máximos exponentes. Y hacían también pequeñas figurillas para representar aquella vida cotidiana que ellos iban viviendo el día a día. Tenemos la pintura. Mire, en cuanto a la pintura nos dice que existía una decoración de templos, existía también la decoración de las tumbas y servía para ilustrar a los papiros. Los papiros poco a poco tomaron una forma muy importante cuando el faraón quería redactar algo. Estos papiros ya no eran así sencillos. Empezaron a hacerles los márgenes, empezaron a darles una coloración diferente. Empezaron a poner también pigmentos de colores en agua. ¿Para qué? Para poder aplicar en colores, en paredes húmedas. Como nosotros ahora generalmente cuando queremos cambiar de color a nuestra casa, compramos la pintura y pintamos y cambiamos de color. Ellos empezaron a crear este tipo de pintura, pero lo que hacían es diluir pigmentos de colores en el agua y aplicaban en una pared húmeda. Y cuando esta pared se secaba ya tenía una coloración diferente. Las figuras también se dibujaban de perfil. Ellos acostumbraban a realizar los gráficos, los jeroglíficos, no así de frente como un dibujo nosotros lo realizamos de frente, sino que ellos lo realizaban de perfil, viéndose solamente la mitad del cuerpo. Eso se les hacía a ellos mucho más fácil. Entonces, mire, en cuanto a la religión, nosotros podemos decir que ellos eran politeístas. ¿Qué quiere decir? Que tenían varios dioses. ¿Cuáles eran sus principales dioses? Sus principales dioses eran Horus, Isis, Osiris y Amon-Ra. Cada ciudad tenía su propio dios. Y como cada ciudad tenía su propio dios, cada ciudad tenía su propio templo destinado para dicho dios. La mayoría de dioses tenía cuerpo humano y cabeza de animal. Recordemos que los egipcios tenían algunos animales que eran considerados como divinos, sagrados. Y a partir de estas fusiones de humanos con animales, surgen algunas leyendas que podían explicar muchísimos fenómenos naturales. Como ya lo habíamos visto en la clase anterior, el faraón era un dios viviente. El faraón iniciaba su reinado y prácticamente se creía que el faraón era la reencarnación del dios Horus y que garantizaba la armonía de la tierra. Entonces, por eso, miren, el faraón era de carácter divino, porque creían que Horus había reencarnado en el faraón. Por eso se le tenía en alta estima. ¿Qué más? Se creía que el faraón al morir se convertía en Osiris. ¿Para qué? Para reinar el mundo de los muertos. Y por eso era tan importante que ellos puedan momificar a los cuerpos de las personas. Claro que había personas que podían utilizar una momificación ya con elementos más compuestos donde el cuerpo se mantenía mejor, pero generalmente el pueblo solamente momificaba a sus muertos con sales, con sales naturales, sales minerales utilizaban para momificar y los enterraban directamente en la arena del desierto. En cambio, para los faraones se creó un tipo de cementerio. Este cementerio servía solamente para los faraones, ni siquiera la descendencia de los faraones podía estar en este cementerio. Recordemos que las pirámides también eran lugares en donde los faraones eran enterrados con sus pertenencias. Acá podemos nosotros hablar también acerca del templo. Ayúdenme leyendo, por favor, el templo Pablo Vivanco. ¿Qué nos dice? El templo era considerado el hogar de Dios y solo podía entrar el faraón y sacerdote. ¿El pueblo? El pueblo solo podía acceder al patio exterior y únicamente veían al Dios cuando lo sacaban a una procesión. Los templos eran construidos enormes, eran construcciones enormes grabadas con jeroglíficos e imágenes religiosas. Perfecto, mire, aquí nosotros podemos ver una imagen. Habíamos dicho que en arquitectura eran construcciones colosales. Imagínese usted el tamaño de esta construcción y no solamente el tamaño, sino también la escultura que podemos observar aquí. Son prácticamente elementos sumamente magníficos e impresionantes y ellos tenían aquí en el templo a la escultura de su Dios. Pero no cualquier persona podía ingresar al templo. Al templo solamente entraba el faraón y los sacerdotes. Nadie más podía ingresar porque eran considerados impuros. Entonces, mire, afuera del templo había un gran patio y la gente del pueblo solamente podía llegar hasta el patio para dejar sus ofrendas, para dejar tal vez algún elemento que quería entregar a su Dios, para elevar plegarias, para poder hacer alguna alabanza. Es decir, ellos solamente podían llegar hasta el patio. Cuando podían verle al Dios, cuando se realizaba algún tipo de procesión y el Dios era sacado del templo. Ahí sí el pueblo podía participar de la procesión y observar la escultura del Dios. Las esculturas generalmente eran talladas en metales preciosos como el oro. Las construcciones eran enormes y estaban, mire, estaban grabadas con jeroglíficos. Aquí nosotros podemos ver estos dibujitos son los jeroglíficos. Y dentro de estas construcciones habían otros jeroglíficos más que contaban muchísimas historias. Ellos tenían dentro de los templos también algunas imágenes religiosas. Como les había dicho, ellos creían en la existencia de la vida eterna después de la muerte. Por ello, ellos pensaban que el alma era inmortal. Y tras la muerte, todas las personas que habían vivido cuando morían, iban a ser juzgadas por Osiris. ¿Quién era Osiris? Era el Dios que gobernaba en los muertos. ¿Para qué? Para poder ver si ellos pueden disfrutar de la vida eterna. Ellos prácticamente enterraban al cuerpo acompañado de comida y también acompañado de los útiles necesarios para el más allá. ¿Qué acostumbraban a poner? Le acostumbraban a poner las joyas. Le acostumbraban a poner tal vez un poco de ropa. Acostumbraban a poner los elementos que ellos utilizaban comúnmente. Cucharas, vasijas, vasos, entre otras cosas. Y mire cómo este proceso de momificación no permitía que el cuerpo se descomponga rápidamente hasta que este muerto sea juzgado por Osiris. Y Osiris decida si puede gozar o no de la vida eterna. ¿Quién era Osiris? El Dios en el que se convertía el faraón cuando moría. Acá también tenemos datos importantes. Miren, nos dice que las tumbas que se han conservado corresponden a miembros de las familias reales. No cualquier persona podía ser enterrado en un sarcófago, como les había dicho. Y no cualquier persona podía ser momificada con estos elementos muy caros que mantenían al cuerpo en mejores condiciones antes de la descomposición. Muchas de las tumbas que hasta la actualidad se han conservado son de miembros de familias reales, son de nobles, porque ya les había dicho que la mayoría del pueblo egipcio era enterrado directamente en la arena del desierto, momificado con sales, pero al ser enterrados directamente en la arena, la descomposición era más acelerada. Las mujeres disfrutaban de cierta autonomía, que autonomía jurídica económica. Es decir, las mujeres eran consideradas con los mismos derechos que los varones. Ellas gozaban de mejores condiciones. No había tanta desigualdad con respecto a los hombres. Las mujeres eran consideradas las dueñas de la casa, podían ser militares, podían ser funcionarias o podían ser sacerdotisas, siempre y cuando estas mujeres pertenezcan a la descendencia del faraón. Las mujeres también podían recibir una herencia. Cuando ellas se casaban, podían conservar sus bienes por separado. Es decir, ellas se casaban y le decían al esposo, lo que yo recibí de mi herencia sigue siendo mío. Y en caso de divorcio, ¿qué sucedía? Ellas se divorciaban y conservaban sus bienes. No es que el esposo se le iba llevando todo o que cuando ellas se casaban dependían del esposo. No, tenían una autonomía diferente a los otros imperios que hemos estudiado. Acá también se daba el derecho a la sucesión. Las mujeres también podían ocupar un cargo muy importante como el faraón. ¿Por qué? Porque se creía en la divinidad de la sangre real. No se creía en el patriarcado, sino en la pureza de la sangre. Y si la hija del faraón, la primera hija, era mujer, automáticamente se convertía ella en la persona que gobierne. Si el hijo era hombre, tenía que gobernar. Pero aquí no priorizaban el patriarcado, sino la pureza de la sangre del heredero del faraón. El primer hijo o hija se hacía cargo del poder. Y un claro ejemplo es Cleopatra, ¿verdad? Entonces, miren, así nosotros hemos llegado al final. Como les había mencionado, el día de hoy no les voy a dejar la tarea, pero saben ustedes que tienen que completar el resumen de la clase anterior. Ahora sí, muchachos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta sobre la clase? ¿No? Listo, entonces así damos por terminado la clase del día de hoy.